Una vida sin sentido de propósito nunca podrá sentirse completa. ¿A qué llamamos entonces sentido de propósito? ¿Y por qué todos los seres humanos lo buscamos? Las personas sentimos la necesidad de experimentar conexión con algo más poderoso, más poderoso de lo que creemos que somos y más poderoso que lo que creemos es nuestro poder. Ahora, nuestro verdadero poder está oculto detrás de ese estado de trance social del que hemos hablado en videos anteriores. El sentir de propósito viene de sentir esa conexión de que estamos alineados con ese algo más que es más poderoso. Ese sentido de propósito viene de saber, de sentir que estamos donde debemos estar, haciendo lo que debemos hacer. Los seres humanos tenemos un gusto y una necesidad de tener y sentir certeza. Nos gusta saber. Nos sentimos seguros cuando sabemos. Nos sentimos cómodos y protegidos cuando esto ocurre. Por eso es que buscamos sentido de propósito. Uno de los retos que tenemos y algo que afecta nuestra calidad de vida es donde buscar la certeza. Pero bueno, eso es tema de otro video. Ahora, cuando buscamos sentido de propósito lo hacemos por esa certeza, por esa necesidad interna de expresar nuestro potencial a todo dar. Y si sabemos o si sentimos que estamos en el camino que es, en lo que debemos estar haciendo, sentimos como que tenemos esa plataforma para dejarnos fluir, para expresar todo lo que podemos dar. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Por eso es que el sentido de propósito no viene de una actividad particular, como muchos hemos creído, ni de una actividad, ni de un rol específico, ni de una profesión específica, sino viene de un sentido de conexión con lo universal. Sentir que somos parte de la sincronía creadora de la vida, que está presente momento a momento, que la vemos expresada momento a momento, que siempre está en orden, que es una energía sinérgica, que es colaborativa, donde cada cosa cumple un rol de interacción en cooperación con todo lo que existe, sea que lo notemos o no. La actividad específica que hagamos, el rol que juguemos, eso va a cambiar y eso siempre ha cambiado, va a evolucionar, va a ser diferente de acuerdo a lo que se nos presenta en la vida. Pero la intención y la esencia es la misma, que es ser expresión de esa creación constante universal, que seamos instrumento de crear, que tengamos esa conexión de tal forma que podemos expresarnos de una manera que contribuye y sentirnos que entramos en el fluir de esa perfecta armonía que existe más allá de ese trance social, esa armonía que existe como seres, como ese instrumento que hace parte de una gran sinfonía. Eso es vivir el sentido de propósito mejor. Por eso es que hablamos que el propósito va mucho más allá de una ocupación. Es más, nos confundimos cuando decimos yo necesito encontrar mi propósito y creemos que es una actividad específica para hacer, un trabajo, un puesto de trabajo para el resto de la vida. No, es algo más, es una forma de vida muy poderosa que podemos ejercer, pero sólo al despertar de la limitación de ese trance social y de todos los malentendidos que involucran, los malentendidos que nos hacen buscar nuestra plenitud, nuestra satisfacción en el lugar equivocado. De eso se trata el verdadero coaching de transformación enfocado en la plenitud y lo que viene con nuestro sentido de propósito. Y eso lo seguiremos explorando en estos próximos videos y en el seminario virtual, totalmente gratis, las tres claves para vivir con sentido de propósito descubriendo el camino hacia la plenitud. Te puedes escribir a este seminario, como dije, absolutamente gratis. Encuentras todos los detalles, cómo participar en www.cursosparacoaching.info rayita diagonal o slash claves. Asimismo, si encuentras esto valioso, ayúdanos a pasar la voz, compartiéndolo en las redes sociales, dejándonos también tus comentarios, me encanta leer los comentarios, qué opinas, te gusta, no te gusta, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, déjalos acá abajo y, bueno, nos encontramos muy, muy pronto. Gracias.